Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Jim de The Office, así que comencemos. Y pues bueno este custom también está basado en la serie de The Office, es una serie que estoy viendo y me ha gustado bastante y pues comenzando con este custom. El rostro es de Draco Malfoy de Harry Potter, el cabello es de la minifigura de Anakin, le puse tanto el torso como los pantalones de el padre de Harry Potter, de la serie de minifiguras de Harry Potter y le puse esta mochila que es de Indiana Jones. Y bueno este custom realmente me ha gustado bastante, está basado más que nada en el personaje cuando llega después de la oficina, me ha gustado bastante el resultado, creo que si se parece, tal vez el cabello no queda muy bien pero este era el único que creo que se mira mejor. Y bueno este custom realmente me ha gustado bastante, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima.